¿Sigues trabajando con Franco? ¿Tengo que responder eso? ¿Has sido infiel? ¿Tengo que responder eso? Ah, para YouTube, ¿verdad? Ok, bueno, listo. 3, 2... ¡Gente! Gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un video aquí en el canal de Poncho Juega. La verdad es que estaba yo viendo en redes sociales que estaban haciendo este challenge o este hashtag o ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se llama, hermana? Tag. El tag de las 100 preguntas en 5 minutos. Mi hermana, ya ven cómo es de pedera. Entonces, me pidió que lo hiciéramos. Y bueno, sí, vamos a darle a ver qué rollo, a ver qué respondemos. Y pues bueno, comencemos a ver si nos salen las 100 preguntas en 5 minutos. Y comencemos. Ahí vamos a poner el cronómetro. 1, 2, 3. A ver. ¿Cuántos años tienes? 32. ¿Eres gay? No. ¿Me regalas un follow? No. ¿Cómo se llaman los productos que usas para bajar de peso? Cuerpo de campeones con Gil Garza. ¿Frío o calor? Calor. ¿Vendrás a San Luis el 11? Sí, mañana. ¿Cómo bajaste tanto de peso? Haciendo mucho ejercicio, cardiovascular y de fuerza. ¿Cuál es la gira más desastrosa de Franco? La gira más desastrosa de Franco... Tapachula Chiapas. ¿Cuánto te mide el qué? El EP. Ok, no me lo he medido, pero yo creo que es un tamaño estándar. Lo queremos saber. ¿Cuándo vuelves a ver el canal de YouTube? Ya. ¿Ahora cuál es tu trabajo? Agencia Playbook, representación de talento y la oficina de Franco Escamilla. ¿Cuándo estarás en la mesa reñoya? A partir de enero del 2020, ya regresamos. ¿Coca o Pepsi? Coca. ¿Bumpis o Bumpis? 50-50. ¿Te arreglas las cejas? No. ¿Eres vanidoso? No, así la neta sí me arreglo las cejas. Sí, sí, soy vanidoso. ¿Cómo haces para ir al gym todos los días? Me levanto temprano o voy por las tardes a la hora que pueda, pero siempre manteniendo la disciplina. ¿Te gusta una gamer? No. ¿Tienes alguna colección? Sí. ¿Me invitarías a jugar contigo? Sí. ¿Cuál es tu sueño frustrado? El sueño frustrado es ser comentarista deportivo en alguna estación de radio. ¿Qué querías ser de grande? Cantante. ¿Una fantasía sexual? Fantasía sexual en un elevador. Ok. ¿Tu banda de metal favorita? Sonatártica. ¿Te divorciaste? Sí. ¿Tigres o rayado? Tigres, gracias a Dios. ¿Tu meta en la vida? Ser feliz. ¿Metes un hijo? No. ¿Vas a poner más mamado o ya no? Sí. Voy por ti, papi pone. ¿Qué le dirías al poncho del pasado? Échale ganas, haz de casa a tus papás. ¿Cuándo es la gira de la mesa en Estados Unidos? No sabemos porque no todos tenemos visa de trabajo. ¿Por qué estás tan guapo? No, no sé. ¿Tienes novia? Sí. ¿Sigues trabajando con Franco? Sí. ¿Piensas regresar a ser Godín? Espero que no. ¿En dónde vives? En San Nicolás de los Garcés, en Aburrón. ¿Qué estudiaste? Licenciatura en Derecho. ¿Te quieres casar conmigo? No. ¿Cuándo podré conocerte? Eh, espero que pronto. ¿Cuándo vienes a Tijuana? A Tijuana, ay, no sé, pero ojalá que sea pronto con la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Ah, ¿tengo que responder eso? Sí. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Rinat o Bufón? ¿Eh? Estoy pronunciando algo. Ah, Rinat o Bufón. Eh, Rinat. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Te has peleado con alguien de la squad? Sí. ¿Medio? ¡Ay, falta la mitad! Dame, dale. ¿Juego favorito? Eh, hoy por hoy Escape from Tarko. ¿Pelly favorita? Eh, Hombres de Honor con Cuba Dwayne Jr. y Robert De Niro. ¿El show de la mesa vendrá a Querétaro? Sí. ¿Qué es lo más feo que has comido? Ay, eh, un pescado que me hizo mucho daño que me preparó mi madre. ¿Te gusta tener brackets? Eh, no. ¿Sigues haciendo la rutina de Gil? Sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Eh, Franco. ¿Te gusta alguien de YouTube? Mmm, no. ¿Harías un trío? Sí. ¿Te gusta el porno? Sí. ¿Eres llorón? Sí, mucho. ¿Cambiarías a tu hermano por un millón de dólares? Sí. Oye, ¿alguna vez has robado? No. ¿Te consideras buena persona? Sí. ¿Has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Eres bisexual? No. ¿Lo has hecho en público? No. ¿Te gustó tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Tienes hijos? No. ¿Has estado en una pelea fuerte? Eh, no. ¿Hace tiempo favorito? Videojuegos. ¿Te has metido con la novia de un amigo? No, nunca. ¿Eres feliz? Rose before home, sí. Muy feliz. ¿Te ha pagado un, eh, te pago un strip tip? ¿Aceptas? Sí. ¿Aún ves caricaturas? Eh, sí. ¿Eres machista? Sí, un poco. ¿Te arrepientes de haber tenido sexo con alguien? Sí. ¿Te has hecho fotos desnudos? Sí. ¿Has sido infiel? Tengo que responder eso. Sí. ¿Tu viaje favorito? Eh, Europa. ¿Qué te gusta tomar? Eh, me gusta mucho el lompero. ¡Mira esto! ¿Vas a volver a la mesa? Sí. ¿Parte de tu cuerpo favorita? Eh, mi nariz. ¿Cuántos novios has tenido? Ay, ay, creo que unas cinco, aunque cuenten. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Sí. ¿Te gusta tener sexo en la regadera? No, no es tan chido, no está chido. Digo, ustedes que están muy bien. ¿Youtube o Twitch? Eh, oh. ¿Youtube? Eh, ¿café o coca? Café. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Android o iPhone? iPhone. ¿Te gusta la piña en la pizza? Sí. ¿Caís favorito? Eh, eh, Holanda. ¿Gina con Franco favorita? Ah, Tijuana. ¿Desde cuándo conoces a Franco? Hace 19 años, 20 ya. ¿Rubia o Morena? Eh, Morena. ¿Eres bueno en el sexo? Sí. ¿Cuánto vienes a Mexicali? No, 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 ya fuimos. ¿Me das un beso? No. ¿Serías un sexo? No. ¡Eh! ¡Sí, amor! ¿Sí se armó? No, no. Sí, 100 preguntas en 5 minutos. ¿Sí se armó? ¿Por qué sigo diciendo chatos? Bueno, X muchachos, muchas gracias por ver este video. Sí se armaron las 100 preguntas en 5 minutos. Ojalá, ojalá que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal. Ya tenemos más contenido en el canal y espero verlos muy pronto. Recuerden que estamos en Twitch todos los días, con excepción de los domingos y lunes, porque los lunes obviamente hay mes de reñoña, y los domingos pues nos los tomamos para descansar y estar en familia un ratito. Suscríbanse aquí al canal de YouTube y en Twitch los veo en vivo. Todos los días, por las noches. Cuídense mucho, muchachos. Chau, chau.